Para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado, frase que mencionó el presidente López Obrador ya casi para finalizar su conferencia de prensa de este martes 2 de mayo de 2023 y esta frase la mencionó como respuesta a la situación que se está viviendo últimamente en el estado de Tamaulipas, estado que antes de ser gobernado por Morena estuvo gobernado por un panista llamado Francisco Cabeza de Vaca. Seis días de suspensión de labores docentes, de labores académicas fue la decisión que tomaron personal directivo de varias instituciones de la población de la localidad de San Fernando Tamaulipas, esto debido a la violencia que se ha estado viviendo en esta localidad. A 24 horas de haberse registrado narcobloqueos e incursiones de hombres armados al municipio de San Fernando, Tamaulipas, diferentes actividades en la comunidad fueron afectadas como la educación, el transporte urbano y comercios. Mediante llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp y algunos por Facebook, diferentes escuelas de bachillerato y secundaria informaron a los padres de familia la decisión de suspender las clases desde el día 2 y reanudar hasta el día 8 de mayo. En un sondeo entre la ciudadanía de San Fernando existe un clima de miedo de que la violencia se desate. Confiaron que aunque la presencia de hombres armados no ha sido en la ciudad, sí la hay en ejidos cercanos a la laguna. Este lunes, en la conmemoración del desfile por el Día del Trabajo, el gobernador Américo Villarreal Anaya afirmó que tras los hechos ocurridos, este domingo no hubo daños a la sociedad. Son eventos entre grupos delincuenciales. La población está a salvo y en calma, dijo. Señaló también que tanto el gobierno federal como estatal están reforzando la vigilancia para proteger a la ciudadanía. Evidencia de estos refuerzos es un video compartido por el usuario matador, vía Twitter, medio centenar de vehículos militares que van con rumbo a San Fernando. Esta situación de violencia que se puede observar en Tamaulipas fue un tema que se tocó en la mañanera de este martes 2 de mayo, ya casi para finalizar dicha conferencia del presidente López Obrador. Al respecto, el presidente López Obrador indicó que la violencia que se presenta es atípica y tiene un origen político. El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que Tamaulipas vive una jornada de violencia atípica y acusó que esta tiene tintes políticos por las acciones que está emprendiendo el gobernador Américo Villarreal. Desde muy temprano, medios locales y nacionales reportaron al menos una docena de narcobloqueos en ciudades como Matamoros y Reynosa, donde también se han registrado enfrentamientos armados. Cuestionado al respecto, el jefe del Ejecutivo Federal consideró que estos sucesos tienen un claro tinte político que busca desprestigiar a la actual administración estatal. A continuación te dejo lo que dijo el presidente al respecto. Que están manejando mucho el que hay inestabilidad en Tamaulipas, que ya regresó la violencia en Tamaulipas, que antes cuando estaba el gobernador Cabeza de Vaca prevalecía la paz. Este, este me empezó a llamar la atención, que pues, de allá de Tamaulipas era de la frase famosa de, este, ¿y de parte de quién? En política, cuando suceden cosas así, atípicas, siempre la pregunta es, ¿y de parte de quién? Es como cuando quieres saber sobre quién cometió el delito, este, ¿cuál es el móvil del crimen? Y se recomienda, síguele la pista al dinero. Entonces, a ver, ¿de parte de quién? En el caso de Tamaulipas, era la frase de Neme Garza. Bueno, ¿qué es lo que estoy yo percibiendo? De que, pues, hay una lanzada política en contra del gobernador, Américo Villarreal. Entonces, no estoy diciendo que no haya problemas de inseguridad en Tamaulipas, claro que no hay. Pero, este, ¿no ven cómo me respondieron ahorita ustedes? ¿Y Tamaulipas? ¿Y Tamaulipas? Por eso, pero, 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 imagínense. Y ahora me acabo de decir que, pues, sí, yo les puedo decir que estaba más complicado lo que sucedía en la Tierra Caliente, en Guerrero. ¿Habían cuántos bloqueos? Trece. Sí, y ni se enteraron ustedes. O sea, y ya se resolvió. Afortunadamente, ya hay diálogo y todo. Pero, para que vean, ahora, este, que me visitaron algunos directivos del béisbol, recordaba yo, eh, todas las palabras que se usan en el béisbol. Desde macaneo y lisa, moña, y algunos me pusieron, te faltó jiribilla. Porque puse todas las palabras, pero claro que me faltaron varias, ¿no? Este, pero hay que tener cuidado. Es como cuando se come pescado. Para comer pescado hay que tener mucho cuidado. Dice, para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Ya vámonos a comer pescado. Y por alusiones personales, Francisco Cabeza de Vaca, el gobernador que dejó ensangrentado el estado de Tamaulipas, como todo un sinvergüenza, se atrevió a dirigir este martes 2 de mayo de 2023, un mensaje, una respuesta a la mención que el presidente López Obrador hizo en la mañanera sobre su persona. La verdad es que no vas a creer lo sinvergüenza que fue Cabeza de Vaca. Indicó en su video que cuando él dejó dicha gubernatura, Tamaulipas se ubicaba dentro de los seis estados más seguros del país. Indicó también que con él nunca hubo tregua contra los violentos. Pidió al presidente López Obrador que ya dejara de estar buscando culpables y también se lanzó con todo contra el gobernador Villarreal. Dos respuestas a la mención que hizo el presidente López Obrador hacia mi persona esta mañana. O no se acuerda o no quiere acordarse. Pero yo le recuerdo que cuando concluí mi mandato como gobernador, Tamaulipas se encontraba entre los seis estados más seguros del país, de acuerdo al mismo Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pero hay que recordar que en nuestro estado no se implementaron las políticas nacionales de abrazos y no balazos. No, acá no hubo tregua contra los violentos. Y los resultados, los resultados están a la vista no solamente de las y los tamaulipecos, sino de todo el país. Estos, estos están conscientes que lo que sucede en Tamaulipas no es producto de la casualidad, es producto de la complicidad de aquellos que en aras de llegar al poder, entregaron lo más sagrado que tenemos después de la vida, que es nuestra libertad y nuestra seguridad. Aquí, el que no ataja deja pasar. Y ustedes dejaron pasar estos enfrentamientos entre los grupos criminales. ¿Y de parte de quién? Ustedes saben de parte de quién. De parte de los grupos criminales con los que pactó el gobierno del estado. Ya dejen de estar buscando culparles y estar señalando a personas por estar dando a conocer lo que está sucediendo en Tamaulipas con todos estos actos de violencia. En lugar de eso, deberían de darle seguimiento a todas las denuncias que han sido presentadas contra el gobernador Américo Villarreal y sus cómplices. Son los verdaderos responsables de lo que hoy en día sucede en Tamaulipas. Gracias. Un saludo a todos. Los usuarios en la red de Twitter aprovecharon este tuit de Cabeza de Vaca para responderle, para contestarle como se merece. Eugenio Olvera Pérez, a pocas personas le queda también el apellido Cabeza de Vaca como a este fulano. Marta Pérez, usted es un delincuente en fuga. La DEA ya le echó el ojo y lo puso en el mismo saco que a García Luna. Deje de hacer el ridículo, usted va directo a la cárcel. Yari Obradorista, eres un asesino tarde o temprano lo vas a pagar. Karina Flores, solo tengo que decir que usted, impresentable, de verdad que no tiene vergüenza. Nunca será presidente de mi hermoso México. Laura Tena Colunga, aquí hay otros datos. Pedro Zavala, el problema es la complicidad. Tomás Sánchez Lara, ahora dilo sin llorar, sin berrinche y en México. Ah, que estás huyendo de la orden de captura. Ah, también dilo sin cola que pisar. El que entregó a Tamaulipas a la delincuencia fuiste tú. ¿Quieres que te recordemos todas tus andadas? Dolly, a ver, párate por acá. La justicia tarda, pero llega. Eso tómalo muy en cuenta. Jenny López, muy chingón porque puedes comprar a la justicia. Más pronto cae un hablador que un cojo. O mejor aún, a cada capillita se le llega su fiestecita. Carlos Alcántara, tu estado lleva años con problemas de inseguridad y sobre todo tú, que lo dejaste endeudado y estás libre por la señora Piña. Si no, no estarías abriendo la boca como lo haces, estarías tras las rejas. Marozán, ve no más que sin y caso. Como lo salvó el Congreso Panista de Tamaulipas, hasta se cree inocente. Política mexicana, García Luna es un pan de Dios comparado con cabeza de vaca. Miguel Cortés, eres un descarado. Si eso fuera así, entonces, ¿por qué perdiste las elecciones abrumadoramente? Quetzalcóatl, este señor piensa que en Tamaulipas no nos acordamos de su incapacidad para acabar con el narcotráfico en el estado. Cedi López, los resultados de tu gobierno son estos. Y claro, ahorita lo que haces es echar a andar el desmaiker como jefe, tú mandas. Y así, queridos amigos, los comentarios que los usuarios de la red de Twitter le lanzaron a Cabeza de Vaca en su propia publicación. Si es la primera vez que visitas nuestro canal, te invito a que te suscribas. Si te gustó el video, dale like, compártelo y tú y yo tenemos una cita en el siguiente video. Hasta la próxima.